Oye Monse, no se, vamos a hacer la segunda parte de la hermosa Tarra 2 No, es que estoy cansado, estoy viendo tele Pero Monse, ya tenemos 900 suscriptores en el canal Estamos aquí con la Monse Hola, hola chicos, les quiero mostrar que yo voy a hacer la segunda parte de la Tarra 2 Y espero que les guste este video Ok, ahora ella la pateará algo imposible Bueno, como veíamos en el video anterior, yo tuve problemas para la hermosa Tarra Y tuvo que patear algo muy duro Así que esta va a ser una pelota Ya, pero está muy pesada, así que cortemos el video A la una, a la dos y a la tres Listo, ahora la tenemos que poner en forma Ya, bueno, ya la tenemos en forma Así que Monse, vas a patear aquí la pelota Pero espero que, a ver, hablemos un poquito con ella En el momento uno te sentiste muy nerviosa Y te asustaste, te dolió que te quebrara la pierna ¿Sí? ¿Sí? Ok ¿Y tú qué opinas, Monse? Ay, yo pido que la Monse hace el video tranquila, buenísimo Muy bien, bueno, espero que esta vez Monse, resulte todo un placer Y que salgas entera, ya Debes patear acá la pelota, ya Aquí, ya, la pateamos Pero Monse, por favor, que no salgas heridas Bueno, estaré en todo momento igual, ya A la una, a la dos y a la tres Y Monse murió, de nuevo, por fracturarse todo el pie Esta vez todo el pie, rodilla y todo Bueno, denle like y suscríbanse A un mensaje de la Monse Este video que lo compartan en Youtube Y que suscríbanse a este video Chao